Nos despedimos con esta vista de este bloque, pero regresamos a invitados en la casa Da Punto Pits ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchos saludos ¡Bien! Estamos de vuelta aquí desde el Estadio Azteca En el previo de este partido interesantísimo entre la selección mexicana y los Estados Unidos Una transmisión muy extensa que vamos a tener aquí en ESPN Maratónica Empezamos a las 7 de la mañana y terminará, pues quién sabe cuánto Y está en el estudio de toque inicial, está ni más ni menos que Da Punto Pits ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡La Pubre Beat con nosotros! Bienvenidos ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! ¿Cómo andamos? ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? ¡Pártene! ¿No? Porque son más ustedes, ¿no? Sí, somos 6 ¿5? Ah, ya tenía la idea de que eran 6 ¿Nunca te han dicho que te pareces a la Slora, carnal? No, es la primera vez A Escrílex, ¿no? Pero ya soy Esquitex Ah, ok Oye, vienen del Vive Latino, yo estuve por ahí Los vi en una de las pantallas ¿Cómo les fue en el Vive Latino? Muy bien, ¿eh? Increíble ¿Ya han estado ahí, no? ¿O es la primera ocasión? Es la segunda vez Es la segunda vez, sí, recuerdo Estuvimos la primera vez en la Carpa Intolerante Y esta vez nos tocó en punto de las 9 de la noche Tocar en la Carpa Danop O sea, prácticamente estelar, ¿no? La Carpa Intolerante que te llueve agua de riñón ¿Por qué le dicen intolerante? Por la disquera Por la disquera Pensé que tú No, 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 no Aún no Eso fue después Eso fue después Exacto Porque son muy profesionales Exactamente Oigan, ahorita están con, bueno, todavía con este disco Estamos en la promoción Ah, caray Ese los escuchaba Poncho, esos El vinil Bueno, es que regresó el vinil y de verdad era fuerte Ahorita vas a cualquier lugar y obviamente encuentras ya tornamesas Encuentras el vinil Y a mí, les soy, digo, no sé si tienen acuerdo conmigo No sé qué piensas tú, Juanpa A mí me gusta más escuchar los discos en vinilo Me parece que tienen un sonido más puro Que en CD, la verdad No sé qué piensen ustedes Tiene otro tipo de sonido En sí, la masterización del disco se hizo especial para el vinil Entonces también cuando lo escuchan en sus tornamesas Se siente Es impresionante Sí, me gusta el vinil A ti te gusta el látex, pero es otra cosa Porque por ahí vas, te conozco Oigan, cuéntanos para la gente que no nos conoce Qué música tocan, cómo están, su historia Pues ya llevamos 12 años en la escena Este es un poco más Este disco es más enfocado al rock con música electrónica Y bueno, nosotros hemos participado ya en festivales internacionales, nacionales Nos han llamado de otros países incluso para esta gira del nuevo disco Y además para que este disco salga en Estados Unidos y en Europa Ok, o sea ya la internacionalización Sí ¿Qué ya se les conoce? Bueno, lo que es Centroamérica, aparte de soberanía, se les conoce bastante Igual en los Estados Unidos, ¿no? Sí, en los Estados Unidos hemos tocado en Los Ángeles y en Nueva York Quizá falta más, obviamente, que su objetivo Y Europa, ¿no? Como comentan Sí, estuvimos en Suecia, estuvimos en España Y la idea es extendernos un poco más Y más con este disco que tiene dos caras Una es la I, que es in, y la otra es la O, que es out Una es más de canciones, de cantar, de que estés en tu casa disfrutándolo Y la otra es para salir a la fiesta Que es parte de lo que ya Da.Bit, pues, manipula en su totalidad Y de hecho, fíjense que, este, digo, ya que este es un programa prácticamente deportivo Porque le metemos de todo un poco Este, Da.Bit fue parte de la banda sonora, no sé si sea el término correcto De la emisión anterior del videojuego de FIFA ¿Ah, sí? O sea, tú jugabas FIFA y de repente entraba una rola de Da.Bit Sí, imagínate que estés en Japón o en Australia Y que estés jugando un juego Y estés escuchando Da.Bit ¿Qué canción era? 2.0 2.0 Sí, obviamente, era muy padre De repente estabas echando ahí la cascarilla ahí Y la música Da.Bit, una maravilla Que en estos videojuegos han participado Músicos importantísimos No terminaríamos de mencionar Y ya metiéndonos al tema deportivo Me contabas tú que estás nervioso por el partido de México Tengo miedo, exactamente Dinos cuánto quieres que quede O cómo va a estar el partido A mí me encantaría que quedaran 2.0 Además, que fueran dos goles de México Y que en Estados Unidos no metan ningún gol ¿Tienes algún jugador predilecto de la sección mexicana? Pues sí, el chicharito me cae muy bien ¡El chicharito! ¡El chicharito! ¡El chicharito! ¡El chicharito! ¡El chicharito! ¿Y tú también eres futbolero? Sí, sí, sí ¿Qué piensas el partido de hoy? Pues esperemos que le echemos ganas Porque realmente Estados Unidos siempre es de los que te está viendo Te está viendo, te está viendo Y te empieza como que agarrar la jugada Lo dices en fútbol, ¿verdad? Sí, en fútbol, en fútbol Está viendo a todo el mundo Está en fútbol, el Big Brother Están venadeando, ¿no? Sí, exacto, están venadeando Y andan medio de cazagoles Entonces, ahí es donde México se tiene que poner las pilas Y darles contacto ¿Van a estar en el estadio, bro? ¿O no van a tener oportunidad? Sí, si nos invitan, sí ¡Revendedor! ¡Cardal! Ya no hay boletos ¡Dos boletos! No están males Creo que ya no hay boletos Va a estar lleno Creo que por ahí No sé si Fighters o el Fantasma Ya se acabó los viáticos Le está yendo muy mal en la comunicación No tienen cara de americanistas ¿A Pumas? No, no, ¿qué pasó? A Pumas Ah, bueno, bueno A Pumas Pumas, gol ¿Sabes qué? Pumas, gol Se pueden quedar Lo que resta del programa Se pueden quedar Ponemos acá su música Aguas con las carceras Aguas con la cartera No, no, no Un bajín poncho vera No, no, no Ojalá que le vaya muy bien a México Sí, no, seguro que sí Seguro que ya estoy Ya estoy confiado No tengas miedo, muchacho Además, es una señal Que haya temblado, ¿no? No Esas señales no me gustan Pero son de buena suerte No me gustan Son de buena suerte Son de buena suerte No me gustan Oigan, este ¿Nos traen un regalito? Un regalito ¿Vas a decir lo que han mostrado de una vez? Sí, claro que sí A ver Es la tabla conmemorativa Ándale Es la tabla del vive latineta, ¿no? Ajá, del vive latino Está hermosa, ¿eh? Vienen todos los grupos Ajá, los que estuvieron Ok Por ahí estamos nosotros Por ahí nos pueden ver Encontré, pero ya me volví a perder Por ahí andan Mira, por aquí está Estoy leyendo que aquí está OV7 Fabulosos Cadillacs Mercurio No, no, no Cabá No, no, no No, no Qué conciertazo Qué conciertazo Qué conciertazo ¿Cuántas días fueron, eh? Yo el sábado A ver a Blur y cómo prendió Es impresionante Buenísimo Oigan, y nos las van a autografiar Sí, claro Y más adelante Este Porque es obviamente para el público Porque no es para el productor Que ni se haga sus No, no, no Que no se haga sueños Si voy a decir otras cosas mentales Pero no lo puedo decir Este Pero los van a autografiar Y posteriormente vamos a avisar Cómo se la pueden, este Llevar, ¿no? Perfecto Muchas, muchas gracias Pero que la firme de una vez Gracias, firme, claro Sí, sí, sí Váyanle dando Esta padella Nada más le ponen las ruedas, ¿no? Para Claro Que las compren las ruedas No, hombre Esto es para guardarlo de colección Sí, la verdad que sí Para colgar, ¿no? El primer salto se va a rayar Sí, no, no No vale la pena Oye, este ¿Dónde van a estar? ¿Dónde se van a presentar ahora? Pues a ver, levántale Para que veas como la firma La cámara Sí Para que van No, la firmo Este Aquí está ya la La primera firma La primera firma Ahí está ya Oye, rápidamente Antes de pasar a unas preguntas rápidas Que les voy a hacer Claro Que sus planes inmediatos A futuro ¿Dónde van a tocar? ¿Qué van a hacer? ¿Lo del disco? ¿Promociones? Hay una Ya nos acaban de confirmar Perdón Una gira en España Y bueno Uno de los Máximos logros de ese mes De esta gira Es estar en el Primavera Sound Que es así como Es un festival importantísimo Bastante Exacto Muy bien Aquí en México Primavera Sound O sea, como burros en primavera Van a estar ganando Uy Uy Oye, este Aquí en México Ahorita no Ahorita en México No hay ninguna presentación En puerta En julio En julio Ah, perdón No te preocupes Perdón, perdón Pero en julio tenemos Este Estamos esperando Ya que nos confirmen Más fechas La idea es que Primero vamos a ir a hacer Esta gira En Europa Y regresando Tendremos una en Cuauhtitlán Ajá Y la otra sería Si todo va muy bien En el Metropolitano Ah, dale Pero eso está por confirmarse Sí Estamos en Están con toque Bueno, les voy a hacer Cuatro preguntas rápidas A cada quien A ver Una palabra Y me contestan Con lo primero Que se les venga a la mente Va A ver, empiezo allá Música Diversión Da punto bit Concierto Nosotros Fiesta Da punto bit Un como energético Trabajo Rock electrónico Mucho baile Mucho sudor No es dígalo con mímica Temblorina No es dígalo con mímica Entendimos lo que dice Pero si Catatónico Lo que me gusta hacer Dinero Por favor Trabajo Este Fama Venga Este año Salud Siempre Siempre Amor Uy, para todos Eso Lo tengo Ándale El rico de amor Oigan, les queremos agradecer muchísimo Que nos hayan acompañado Que hayan venido Esperemos que no se nos hayan congelado Que aquellas cositas No se les hayan puesto como pasitas Este, no, pero de veras ¿Cuál fue su pronóstico por fin? ¿Tú dijiste dos cero? Dos cero Dos cero Dos cero también Dos cero Ojalá Oigan, no, de veras Muchas gracias Se les admira Se les estima Muchas gracias Que sigan los éxitos Que continúe esta muy buena carrera Que están teniendo Y muy pendientes todos ustedes Toquiños, toquiñas Para que se lleven esta tabla Autografiada por The Punto Beats Es la del Vive Latino La conmemorativa Y aquí está La padre, ¿eh? Este muñequito ¿Quién sabe cómo se llama? ¿Cómo se llamaba este? No sé Para que practiquen para los X Games Vive Latino Y bueno, pues nada más Decirles que este ya está a la venta En las tiendas En todas partes En todas partes Exacto En descargas electrónicas En descarga electrónica En iTunes Pero además también Esta es una edición limitada Que lo pueden conseguir en la discoteca ¿Tienen página de internet? ¿Y Twitter? Es DaPuntoBeat.tv Ahí pueden ver El Twitter, el Facebook, el Instagram Todo está amalgamado ahí Muy bien Una pausa Muchas gracias DaPuntoBeat Regresamos con más DaPuntoBeat ¡Bravo! ¡Bravo!